Estamos de regreso. Ánimos arriba, Miguel de la Cruz. Esto es el Open Mind. Ya, 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 lo agarraste de la mitad de un botezo. Desde que la cámara te enfoca, Miguel. Lo interrumpo. Y hablando de la de ese recita, la canción anterior en este programa. Quiero un malo, 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 quiero un malo. Yo soy de los que digo. Mi abuela me enseñó a que mi abuela me dijo, Hijo mío, toda la loca, toda la mala que tú quieras, pero ni una sola loca. No es lo mismo. Porque no es lo mismo una mala que una loca. O un malo que un loco. Que una mala y que una loca. Porque date cuenta de la diferencia es que la mala, la mala te va a traer básicamente problemas, digamos que murmullo entre los tígeles. Problemas, cuentos, diversión. Hay que definirle a la persona que es una mala. ¿Qué es una mala? No, hay personas de otros países que lo están viendo. Yo le digo, si es una mujer que sea mala y él fue a una tipa con la presión alta. Es que tú también. Ella está mala. Ella está mala. Es que está malo y sé malo, son dos cosas. Se enamoró de una enfermita. Una malona. Que no es lo mismo una enferma que una enfermita. No, no, no. Sinónimos falsos. Y tampoco es lo mismo que una enferma. Una enferma. Una enferma. Ese es de Cotuí. O de Cambita. Dame tu definición, Miguel, de mala y loca. Versus loca. Una mala y una loca. Yo creo que la mala es la que te pega cuerno y te hace sentir culpable. El diablo. La loca es la que te pega cuerno y después va y te busca la policía. Y después va y te va a ir a un chico. Y dice que tú le diste golpe, pero después va a visitarte a la cárcel y dice que te ama. Exacto, te ama. Exacto, exacto. Y hablando de locas que te aman, Amber Heard dijo ayer, creo que fue, que ella todavía ama con locura y desenfrenadamente. No sé, le queremos con locura. Y dice que ama de locura y yo te lo entiendo y profundamente sí, es Johnny Depp. No sé, es una manera de ella no pagar esos cuartos. No estaría buscando una reconciliación para que la exonera... Ella dijo entonces que ama a Johnny Depp con locura. O sea, creo que fue como con locura. Sí, que lo ama con todo su corazón. Y lo va a seguir a mano. Amo a Johnny Depp con todo... Lo amo muy profundo a Johnny Depp. ¿Sabes tú sabes lo que dijo Amber Heard? Amo a Johnny muy Depp. No, Amber Heard dijo que si su abogado hubiese sido Randy, le debían de contar un 20% de lo que tiene que pagar. Pero se le hubiera dado una corta en dieta. Pero sí, entonces, ella dijo eso y después de todo este drama y esta novela, porque si dio básicamente una novela, oí eso, es muy chocante porque dice, coño, espérate, o sea, después de tanto trauma, de tanta vaina, de cómo él la trató a ella, de cómo ella la trató a él, tú dices, pero de verdad tú lo quieres todavía. O sea, tú le tienes que dar 15 millones de dólares y todavía tú lo quieres querer. Como que yo le tengo que dar un millón de dólares a alguien y nos vamos a la trompa donde nos veamos. Pero no sé qué es lo que pasa. Enemigos muertos. Es que yo no sé qué es lo que pasa, que atrae tanto a un hombre pariguayo o palomo que una mujer que sea mala, loco o loca, o cualquier lado, como que atrae tanto a la loca, a la loca que lo atraen los hombres pariguayo. Bueno, es casi mente lo mismo. Mira, Johnny, por ejemplo. Por ejemplo. Ya lo que pasa. Pero continúa. Date cuenta que, por ejemplo, todas esas mujeres que son así, como tienen el marido en la casa, como un palomo y todo el mundo, pero fulana tiene varios tigres y ella sale para la discoteca y lo deja al cuidado de la niña. Lo deja acotado. Porque siempre son como gente así, como debajo del fil y ellas son las malonas. Damn, loco. ¿Tú te das cuenta como que esos polos opuestos se atraen? Yo me he dado cuenta de eso. A Miguel le gusta la dominicana, tú ves. Son como que... Polos opuestos. Polos opuestos. O sea, este oeste, sí, lo siento. Sí, dos polos. Y blanca. Y chatas. Y chatas. Y chatas. Patu y de robo. Es para abusar. No es un abuso. Es opuesto completamente. Miguel, a la menos. Inteligente, Miguel. Miguel, a la menos, es unigracioso. No, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Estamos de acuerdo, entonces. Mala si quiere, loca no. O alguien quizá tira uno. ¿Le ha tocado una ex loca a ustedes? Yo no sé si... ¿Qué pasa también? Que hay momentos de locura. Que no necesariamente que la persona es como loca. Pero hay momentos que te digan, el diablo arranca y ahí tú bajas. Un arranque, un arranque. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Es muy diferente cuando tu ex, tú hablas mal de ella a cuando te dejas secuelas. Porque la ex son como los gobiernos. Siempre que se van es que tú la acabas. Dices, diablo, ¿por qué yo estaba ahí? No, pero ella me hablaba de ti también mal. ¿Qué yo hacía con ese bolsatrite? Un ejemplo. Pero cuando es loca, es otro tema. O sea, es totalmente diferente. Porque cuando es loca, las secuelas que dejan, tú te vas encontrando vainas. O sea, tú vas encontrando todos los días cosas nuevas. Son traumas, son traumas. Es que te vas dejando en el carro, te encuentras un muñeco vudú, te encuentras ropa corta todavía. La diferencia yo creo que viene siendo como que hay relaciones que te dejan secuelas y hay otras que te dejan evidencia en caso de tener que pedir una orden de restricción. O sea, como que esa es la loca. ¿Tú entiendes? La que tú te diques. Por ejemplo, a mí no fue una ex, simplemente fue una jeva que se me tiró por Instagram. Me mandó una carta, loco. Una carta. Yo te he contado. Me mandó una carta. Pero de defunción, una carta normal. Era tal vez un paso a mi carta de defunción. Ah, ok. Porque, loco, me mandó una carta que yo no conocía. O sea, yo no conocía a otra persona. Nunca la vi, nunca la vi en persona. Y me mandó esta carta declarando su amor por mí, que yo cuándo, que quisiera llevarte a esos sitios, que tu sonrisa. Y yo dije, yo le mandé, o sea, yo le respondí. Yo dije, loca, no me vuelvo a escribir jamás. ¿Un gancho? ¿Fue un gancho que te tiró? Pero yo le mandé eso a dos de mi mejor amiga. Dije, mira, si yo algún día desaparezco. Esta fue. Fue. Esta desgracía. Señal con ella. Debiste ir por la nube. Mañana vamos en vivo. La puso. Lo que está. El memorándum llegó. Sí, que ahí me preguntan eso. Tenemos un grupo por WhatsApp. Gracias, Melvin. Eso me lo preguntaron a mí. Digo, ¿todas mañana, amigo? Yo sí. Yo tú no coge día feriado. Lo que te iba a decir era, loco, que la diferencia yo creo que son los tipos de show. Porque en el show que hace la mala y en el show que hace la loca. Eso te interesa. Sí. La loca te hace un show por cualquier disparate. Sí. ¿Qué hace tu mamá que escribieron? Pero hay mamá. No, hay mujeres locas. Hay doña loca. Ella te enamoró de ti. La mala te hace un show, pero de stripper. Es un show en cuero. Un día tú llegas. No. Después de pegarte el cuerno, tú llegas a salir y le encuentras ahí. ¿Dónde está tu amor? Y ella está en la vanico enganchada dando vueltas. Con la cabeza para abajo. Y tú no me dedicas eso. Con un seno guindado. Así, tú sabes. Y ella vende, gracia, y te vuela arriba. Mío, a propósito de los show, antes de pasar con la voz en off. A propósito de los show, ¿cómo tú catalogas el siguiente show? En mi edificio. En un edificio de un amigo que yo estaba en su casa. ¿Qué pasó? No era mi edificio. Era otro edificio, no era el edificio mío. Que era legal. Exacto. Yo escuché la siguiente discusión. Y estaba terminado el edificio donde yo vivía. Ok. Yo escuché la siguiente discusión. ¡No! ¡Vete con esa zarosa! Mientras le tiraba la ropa por la ventana. Y la rompía. Y te diga mal, pero era una paca. No, la rompía primero, y después la tiraba. ¡Vete con esa zarosa! ¡Esa me va a la hecha jena! ¡Prua! ¡Ja, ja, ja! ¡Valva! ¿Esa es una loca o es una mala? Esa es una loca. Es una loca. Ví un meme que me llamó mucho la atención con relación a eso. Es algo que un egoísta. No quería compartirla. No, que vi un meme con relación a eso que me llamó mucho la atención y es un tipo sentado en un content. Dije que yo, yo debajo de la casa de Shakira esperando que esté la ropa de Piqué. La ropa de Piqué. Las mujeres con cuartos no hacen ese tipo de vaina. Dije que manda repitiendo ropa. No, ellas se van para la casa de veraneo. Dije que... No, le pagan a alguien que recoja el adorno. Exacto. Shakira no tira la ropa de Piqué. Ahora, la mujer normal le tira la ropa por Piqué. De Piqué. Por Piqué. Sale con Jebo Malindo. Le pega a dos. Que él... Le pega más con él. Pero la loca, por eso le dicen la loca, te puede hacer un show a dar... La loca. Tú comiendo con tu jefe. Y se aferra. No, se aferra. Y si yo quiero... Aunque tú estés con ella, tú vas a estar conmigo la vida entera. Exacto. La loca te llama a las dos de la mañana. Me voy a matar. Sí. Sí, como que con la loca tú sufres más. Me voy a matar, te dije. Es que yo no tengo razón. La loca no piensa. La loca lo que quiere es su objetivo. Tú eres lo único que yo necesito en este mundo. Exacto. Pero eso es, hasta que tú llegas un día y te dices que está bien, mátate. Y dice ella, ¡Oh! Ah, pues tú no me quieres. Exactamente. Entonces tú eres mala porque va aquí. Y es que tú te das cuenta. Yo soy mala. Yo soy mala. Mátate. Yo soy mala porque no hay necesidad de ser loca. No hay que ser loca. Por eso la mala es... Hay que tener su ching de locura. No, es de Malice, de Malice. Yo creo que todo el mundo tiene un ching de locura. Y el hombre también. Yo creo que muchos niños tienen un ching de locura. ¿Por qué, Elías? Entonces, eh... Espérate que se va a caer una cámara. Eh, no, porque ¿qué es la locura? O sea, Malice, tigaraje, vaina, sí, pero ¿qué es la locura? Eso es lo que te digo. Termina en problemas. Termina en que te llaman a las 2 de la mañana y tú te das un juidero y te llamo a un 911. Llamo y te digas ahí, ¿qué es lo que está? Pero, por ejemplo, con los tigres, o sea, si un tigre es malo, es un perro. Pero con los tigres, loco, esos son los tigres que dije, ok. Ese otro mundo. Ah, es otra cosa. Porque había un chiste que decía Childish Gambino, Donald Glover, que él decía como que es loco, yo nunca oigo los cuentos de los tigres locos y es porque de las mujeres locas tú oyes cuentos, pero de los tigres locos no, y yo dije no, porque lo que pasa es que los tigres locos matan cada jefe. No, tuve noticiario, es noticiario que tuve los tigres locos. porque las mujeres locas son cuentos de barrio, los tigres locos salen en la noticia y da señales, el tigre loco jala por el brazo, con un tipo levanta por un brazo, camina para la casa, ya tú sabes que esos son tigres locos. Vaina así, hay señales de locura, hay señales de locura. En una kermes hicieron un baile, ustedes eran muchachos, hicieron un baile de grupo y un tipo de otro colegio entró a la fiesta de la kermes a sacar a la muchacha que tenía mujer que una del colegio de nosotros y él fue a sacarla bailando porque dice que según él estaban bailando, ¿te acuerdas? Moulin Rouge. Moulin Rouge. Y el tipo que es un baile de cuero. El tipo fue y la sacó, loco. El tipo fue y la sacó, la jaló por el brazo y la sacó. ¿No la dejó comer a roco huevo? ¿No era ni su papá? No, no la dejó. ¿Eso comía a cuero? Entonces todo lo que sea de cuero no lo va a hacer. Para mí una señal clara de un tigre loco es si el tigre actúa como el papá de la jeva. O sea, si él entiende que su dominancia es el nivel de yo soy el papá de esta jeva. Que es su propiedad. ¿En su propiedad? Tú me perteneces. Corre. Mira, desde que tú vas con una mujer ella misma se dice ¡Ay, me está dando! Sin tu topales. Ay, mujer loca. Que te dicen una vaina y tú dices ¡No! Me voy, me voy, me voy. ¡Ah, pues me vas a seguir dando! ¡Auxilio! ¡Ay, me está ahorcando! Y tú, ¿qué es lo que le pones a esta mujer? Ahí me hicieron un cuento de una jeva así. El pana fue muy tranquilamente, educadamente. Mi amor, mira, esto no está funcionando. Vamos a terminar esta relación. Yo creo que ella di que está bien. Pero tú me puedes complacer con algo. ¿Qué? Podemos estar una última vez. Ese gancho, loco. Ahí, ahí, ahí. Diablo, mero. Está bien. Ese gancho. Vamos a darle. Y estaban ahí y agárame por el cocote. Agárame por el cocote. Esa fue la mejor vez. Esa fue la mejor. La que él más recordó. Que la agarró. Que le dio nalgaz. Oye, le dio nalgaz. ¡Colpéame! ¡Colpéame! Y nada, se puso su ropa y dijo déjame llegar a la fiscalía ahora mismo. A la fiscalía, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Me arruñaste? Yo podía... Ah, espérate, un ojo. Sí, o sea, él me dijo poniéndose la rodilla que es muy delicioso todo pero mañana vamos a la fiscalía. Esa es una loca. Mi amor, tú haces eso. Bueno, tú eres que sabe. Si sabe dónde está la fiscalía, no lo haga. ¿Entiendes? Esa es señal de loca. Vámonos con los cuentos de tu Amber Heard de tu barrio. 809-566-9393. La diferencia quizá entre loca y mala pero más son cuentos de loca que otra cosa. Vamos allá. Vamos al bambú. A la luz. Creo que el toque. Dale ahí. Oye, la loca es la que te parte ahí en una fiesta y te le dice a tu mamá ve a buscar al loco tuyo que te lo deje ahí partido. El diablo. Y la tota, tota es la que te parte y te lleva a coser en el hospital y te hace una sopa el otro día. Ese sí te va a decir. Mira. Loco, si te parte que te cuida. Que te va a decir una vaina. Qué loco. Las relaciones de pareja después de un cierto tiempo llegan a un nivel de locura que se vuelve normal. O sea, de esas parejas que tienen 20, 15 años juntos. Y tú ves que se dan, que se majan, que está mal, que no lo defienden. Nadie se mete ya que hay show y tú un día vas a la clínica y te topas con ella y sentada en la cabana de pera. ¿Y qué tú haces aquí? Y dice ella, a Ramón dos puñalas le dieron. ¿Qué? ¿Y quién? Y dice ella, yo misma. Yo le di. Yo le di. Y él se movió. La segunda fue sin querer. Pero la primera, eso sí fue yo. Pero cosimos que yo, oye, hay una, en el barrio donde yo vivía, los jardines, yo recuerdo que había una pareja que tenía muchísimos problemas. Yo recuerdo que nunca se me olvidaba esa bocía que le dio la vecina al vecino. Tiene un cepillo, me acuerdo yo. Y ella le pichaba la goma al carro para que no saliera. Esa es muchísima manera. Y un día yo llegué, eso nunca se me olvidaba, que ella estaba boceando. Para que te mate el SIDA, mejor te mato yo. El diablo. Bárbara. No veo falle en su lógica. No veo falle en su lógica. Vamos con la gente. Open mic. La gente mía. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? El tipo que vive en el sitio donde se encuentran los dólares en el suelo. ¿Dónde es eso? En la banca llueve. ¡Oh! En Nueva York, pero trabaja para que lo encuentre. Ah, yo voy a saber que en San Juan que pasó el hombre del maletín. Dale, amigo. Tiene que editar el intro porque está larguísimo. Está muy larguísimo. Dale. Mira, yo tenía una tipa que yo no sé si era loca o no sé cómo llamarle. Yo lo que sé es que una vez ella se subió en el puente y me llamó y me dijo que si yo no volvía con ella se iba a tirar. ¿Qué es eso? ¿Lo escucho? Eso es lo que era, pana. Loca, loca. Bueno, madre. Pero se tiró. Eso es lo que era. Exacto, exactamente. Es que aún se tire es lo que era. Se tira es lo que era. No, se tira de verdad. Si no se tira y si no se tira es lo que era. El tipo que llamó Alicia del puente que dijo me voy a tirar si no llega Alicia. Y llegó Alicia. Después de él le dijo Alicia da mi amor. De verdad Alicia. Yo te estaba esperando Alicia. Tú sabes que por fin tú sabías que eras tú. Tú sabes lo que te dije que tengo, conozco la historia de una persona, conozco, de una persona que tiene ciertos problemitas, ciertos cables flojos por decirlo así. Entonces, una doventa que tiran mal. Sí, vivía en Santiago. Entonces pasó algo la trajeron para acá, para Santo Domingo. Y la tenían aquí en Santo Domingo. Ella tenía una pareja en Santiago y querían separarlo de esa pareja porque le estaba haciendo daño. Entonces la tenían aquí y ella que decía yo me voy a ir para Santiago. Si no me voy a ir para Santiago me voy a matar. Y tenía como esa extorsión con las personas que la tenían aquí que eran familiares también. Y ya en un momento la familia se jartó y dijo ¿ustedes quieren matar? Camina. Y fueron a, ¿cómo se llama el puente? El 17 desde aquí. Fueron a ese puente y se paran en el vehículo y le dijeron ¿tú quieres matarte? Mira, desde ahí. Ven. Ella miró y dijo no, ese está muy alto. No, bajito. Ese puente está muy alto. No hay un puente en el que yo pueda practicar. Entonces, ¿tú quieres matarte? ¿Cómo con ese? Yo quiero practicar primero. Vamos, vamos para el flotante. Sí, vamos flotante. Vamos para el flotante. Vamos para el otro para yo coger el piso. El flotante yo me tiro. Yo te espero te lo sabes. Para enseñar. Para yo coger el piso. Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. Yo creo que el nivel de locura es proporcional a qué tan buena en el acto más ativo. 100% de acuerdo contigo. El nivel de locura siempre es proporcional. Claro, porque por eso tú lo aguantas. Por eso tú no lo aguantas. Tiene una explicación. Adelante, maestro Shaolin. Dele la explicación. ¿Cuál es la explicación? Ilumínenos, maestro. Doctor psiquiátrico, experto. Sensei, gurú de... De eso. Porque imagínate. O sea, imagínate cómo debe ser... El Marcelino Vélez. Ese sí sabe de esto. Ese sí sabe. Imagínate cómo debe ser el acto sexual con una persona que está tan dispuesta a morirse. Loco, sí. Debe ser el final. Lo da todo. Ella lo da todo. Es la última vez. ¿Cómo que es la última vez? Lo entrega todo. Loco, yo me imagino. O sea, asfíciame. Asfíciame. No quiero respirar. Vamos a morirnos juntos. A mí una vez me dijeron, mira, dono... Búscala, Gile. Búscala, Gile. No, literal. A mí una vez me agarraron... Dame una trompa. Y yo, espérate, ¿qué? ¿En la cotilla? No. ¿En la cotilla? Abajo de la ala. Resúmelo. O sea, desde abajo. Dime, dame una trompa. Y yo, ¿el qué? Una trompa. Y yo, como con cariño. Sí. Ahorita lo llevo a la prima y dije, diablo, tú cierras el paloma. Y yo dije, ¡oh! Yo me imagino a ellos en televisión viendo... Loco, sí. Tú le dices. Un hopper cup. Una trompa. Aguanta. Yo me imagino a ella de su crow. Y tú la ves babiando. Ella mori que tú. Y dices, el canelo. Ya, ese peor. Durísimo. Mike Tyson se me agarra. Esa es que era durísimo. Pero ese es fuerte. Si Mike Tyson me daba, ola, ola. Ola. Es el único... Cossy crow. Cualquiera lo ataraca. El único polvo que te puede decir, ¿Qué shorty o qué? Ay, loco. Las mujeres malas también. Las mujeres malas son duras en la cama, loco. Sí. Es que, es que... Dura. ¡Vos en off! ¡Vos en off! ¡Grito! ¡Grito! Tiene algo que aportamos. Pero la mala, entonces... Que yo tengo un buen desempeño, porque por eso tú... Yo conozco personas. No. Pero las mujeres malas, déjame explícate. Soy insaciable. Yo... Me gusta, me gusta. Adelante. ¡Vos en off! Vamos allá, vos en off. ¡Vos en off! Por eso es que... Tienen varios. ¿Cuál? Las locas. La mala, la mala. La mala, la mala. Hay locas que a lo mejor no... Diga, ¿por qué? Hay que ver cómo está la cabeza. Mira, te voy a decir algo. Hay gente que no se toca. Pero la mala, mala, como quiere su gusto, se masturba mucho. Mira. Ya que hoy no hay mejor testimonio. Está bien. Vamos a seguir. No, mira. Te voy a hacer tu historia breve. Tenemos una llamada. Vamos a ir después de hacer tu historia. Open micrón personal. Hello. Buenas. Saludos. Buenas. Mande. ¿Tú eres mala o loca? Un lado cosa. Uy, qué cuéntate. Dale, Amber. La diferencia entre una mujer loca, una mala y una loca, es que una mala espera que el novio se duerma, para ella irse a veces con otro, o irse a rumbear. Y una loca es que si el novio se duerme, hablando con ella, el otro día ese hombre se levanta y ve 50 mensajes, y de esos 50 y 45 de malas palabras, ahí hay uno que dice que te vaya bien en tu vida, y no hay foto de perfil. Bloqueado. Pero hay una foto de la casa de él, dije, mira, pasé por esa casa. No, porque ella se responde. Hola. Mora, ¿qué tú haces? Ah, pues tú me estás ignorando. Y se sigue repuñando el pavo y a él me rebuce. Te decía que conozco la historia de una mala. Ella se cojona con ella misma. Ella sola. Ella misma se da pique. Y una frase de la mujer loca, típica, típica. Yo soy la mujer de tu vida, y tú no lo sabes. Tú no me mereces. Diablo. Tú no me mereces. Diablo. Bárbaro. Y tú no lo sabes. Pero yo voy a hacer que tú te des cuenta. Nadie te va a amar como yo. Nadie. Nadie en este mundo, ni tu mamá te quiere como yo te quiero. Ni tú te conoces como yo te conozco a ti. Te decía que conozco la historia de una mala, que ella, ella trabaja buscándosela, y el marido trabaja en el mismo sitio. Y te le pregunté a la esposa tuya, ah, ella anda con un cliente. Porque ella, sí, él la deja porque la tipa es dura en la cama. Y yo un día voy, me monto en un carro de concho, y me monto, y el concho comienza a hablar conmigo, se desahoga. Estaba loco como para hablar con alguien. Me dice, tú puedes saber lo que es eso. La esposa de él, oye lo que tenía un salón, y ella se la buscaba con los tígeres. Y dice, esa mujer era tan dura en la cama, que yo decía, esa mujer de cuatro por cuatro. Y yo, ¿cómo así? Tú la podías dar por todos los hoyos, me decía. ¡Dios, bro! De cuatro por cuatro. O sea, esa mujer no tenía límites en el amor. Me decía él, y era tan así, que ella tenía varios hombres, y yo le hacía coro como quiera, y ella le puso un salón, y me enseñó, y yo iba, y yo lavaba la cabeza. Yo ponía highlight. Él enamorado. Él me arreglaba uñas. Él enamorado. Eso es lo que a mí me dolió, que ella me engañó con un motoconcho. Y todo el mundo me decía que estaba con el motoconcho. Y yo un día cogí para allá a la casa del motoconcho, y llegué, y ellos los dos alterados, no, no, no es una locura. Y yo, no es ninguna locura. A ella que vaya a mi casa a buscar la ropa, que no la quiero allá. Y se le adivina, adivina que yo hice, y yo que hiciste. Cuando fue a buscar la ropa, se lo pegué para que vean que yo soy un hombre. Allá mismo la agarré. Le dije, esta es tu última vez. Ven aquí, mi pan, mi pan. Y ahora, ¿tú sabes lo que yo quiero ahora? Hay una fiesta de Raulín, el domingo. Oye, ese carro de concho está conmigo. El domingo. Y yo la invité y quiero que él vaya. Porque yo quiero emborrachar a los dos, pero más a él, para yo darle a ella alante de él, para que él vea que yo sé el golpe de esa mujer. Ya tú puedes ver si esa mujer tiene ese hombre frustrado, ¿ok? Yo quiero que estén planeando un carro de concho. Una venganza en vivo. Una venganza en vivo. ¿Pero por qué? Porque la tipa es mala, pero la tipa es 4x4. Está duro eso. Se le puede a ponerlo oye. A ese tipo cuando se la hacen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!